Pero estoy fundido, hay chapanguito que se llama Sónico, que me mandó un verso de prófugo, que está durísimo. Cuéntame la vaina, cuéntame la que está el buen gueto, Sónico. Ahora se tiró el maloco, no me voy a quedar callao. En un pleito que los de este lado los tenemos ganado. El peso de mi chipero me trae caminando de lado. Soy flaquito, pero en los fritales te caigo pesao. Oye, lengua pa' rapear, pa' chimiela tiene larga. Dámelo y ese cerquillo fue que te licien de parda. La Coriana es Villacón, dile que se esté tranquila, que ya walkie talkie le dio luz, que suelte esa pila. Que aquí nadie anda en eso, vi que de robar macotas, se van a quedar encharcados ahí por el complejo de chota. Tú suena oxidado rapeando, vi, tú eres una rana, tú eres una mona cuero, ven y chupa mi banana. Tú no tienes flow ni estilo, en los videos tú sales trippy. Y por más bacano que te pongas, eres más flow que Chucky. Tanquillao porque sin estar filmado, andamos en la Cherokee. Y tú, en el maleconcito, atracando en un Suzuki. Que te compró esa guagua, solo quiero un mal pa' ti. Eso pa' que te mate porque tú no sabes conducir, ¿verdad? Aquí somos locos con la Wii, pero en el bloque tuyo sin mandar y a tose rompen la nariz. Tú pareces una cabeza de ajo, nada merediente. Y cada vez que yo la aplico acento directo en la frente. Dime qué se siente, esa es la sombra de quien le frenteaste tú. Era un guaremate, aquí mi coselo mamate por par de gramos y un bate. Mierda, pero qué barato. Tanquillao contigo, hasta los mimitos te cato. Jepper sigue siendo puro, aunque le pegan los cuernos. Susu va eterno, yo lo entiendo, de un jefe moderno. Se va esto pa' el infierno, balsa de charlatanes. En el roste son ratica y nosotros somos titanes. Con letras de muñequito, dime a quién piensa llegarle. Yo sí que rapeo cabrón pa' que se rompan los quintales. Se están viendo los canales heavy y tú con antena. Tú piensas que estás matando y los que te dan muy pena. Vivir con esta paliza, va a ser tu mayor condena. Yo vine en Fuerza Guerrero y ando con la macota llena. Hasta la siguiente escena y tú no te sabes el guión. Te recuerdas de mí que el que a ti te la puso en boca chica. Tanto que tú montes las canciones que era un triguerón. Pero ese día tu rabia, como que se quedó muy chica. A mí tú no eres rapero de conto y no por Dios cero. Yo tengo cotorra pa' enfrentarte a ti, a tu coro entero. Yo soy lupi campiedrero, vicioso de blanco y cama. Yo no sé si a mí arrochi, pero en esta tu mamá. La calle a mí me llama, pero es que no estoy en eso. Solo que estoy en hacer rap algún día, búscame el peso. Puedes firmar con JC y no se te ve el progreso. Manequince años cantando y sigue con el mismo peso. Hasta el diablo que cura, vicioso no me haga eso. Hay que ver que tú eres rana y cómo tú saltas con eso. Dije que ya me extrañadora y no llega ni a escopeta. Niño de teta, tenía un fue pa' que bote la peseta. Crackero, traicionero, el diablo, dique lo minero. Y tú no harías visto más tarjetazos que un fucking cajero. Cógelo personal, me dio pa' ti. Te deberías arrepentir saber que te salvaste de par de batrís. Firmó con una taja chele, le tiraste al ultra mega. Taja chele, te ensorto, ya mamá, pan del ultra mega. Lo mismo corita tuyo, montaron como tu brega. Que pa' mantenerte un fire, ta' que mamá cinco ñema. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Dejéte buscando el roce y mantente tranquilo en esta guerra de dioses. Raperos, ¿qué se pasa? Si ronca, le doy que tose. Mi primera tiradera y ta' como dentro de la pose. Si tú no me conoces, frene desapercibido. Y tus fanáticos dirán que yo soy un entrometido. Vine acelerado del caco, puedo pa' chocar contigo. Y no ando en busca de sonido, porque ya tú te has batido, ya. Vendadero gante, el sicarrio. Sonic World de la cotorra. Que lo que, Greña Records, da la luz. Bro, chica, lo que, DJ Cruel, que lo que. Van Rambeel en la cámara. Junta, el Cash Music. Dímelo, Caro, María, Sara, que lo que el comandante walkie talkie. De Capo Music, vuelve al rap dominicano. De Chichi, Barber, Cho. Y es free, peguero, que lo que. Hay que la malu, ya. Oye, hay que la malu, los puntos están puertos, ¿dónde tienen que estar? Oye, Juana, ya, apaga la cámara. Acabar, Mariana, ya, ya, ja. Acabar. Acabar.